Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Otra vez estamos aquí, vamos a reaccionar a vídeos del falillo de San Roque Así que vamos a darle Falillo, falo Que va con dos gorras, tío Va con las dos gorras Este vídeo es viejo Usted que lleva una gorra del high school musical Madre mía, los niños como chillan, chaval Con la gorra del Disney Toma Eso le están enseñando un vídeo que le han grabado seguro Con la gorrita del high, tío, que grande Vaya pendiente te ha hecho, falo ¿Cómo te ha hecho eso? ¿Y a quién vino? Hostia puta, tío Uy, uy, uy Que le ha dejado la guitarra y todo A ver, a ver qué nos canta Va con el radiogaseta al lado Esto que es, tío Venga, va, arráncate, brother Ah, el vaquilla Ah, el vaquilla, el vaquilla La gente no dice nada La gente no dice nada, es verdad, es que cabrones ¿Qué pasó, el vaquilla? Que pavo San José el vaquilla Vaya cara ponen, tío Es que es muy bueno Que cojones ha dicho, tío Se me anda De risa, tío. El niño al lado está cagao, chaval. Que da miedo. Que da miedo. Le da su paranoia, tío. Y guau. Es que... Pasa de todo, eh. Al final se ha arrancao. Que me dijiste que yo soy de los locos. Déjalo cantar mejor. Que sea la mejor, yo creo, eh. Quizás no te la traes, ¿verdad? Quizás la otra guitarra. Que esta gente vale por ahí, por el cuarto mío. ¡Ay, mi loco! Ya está, ya se ha la ha ido. Madre mía, qué crack. Vamos a otro. A ver, Falió San Roque. Olesa de Montserrat. Lo dudo, eh. A ver. Dos minutos. Este video es más actual, es por eso. Está guapa, eh. Un chocolate. ¿Qué ha ganado esto? Este es malo. Sí. ¿Qué ha ganado esto? ¿Qué ha ganado esto? Hostia puta, tío. Ahora, ahora. Ahora que han llegado, sí. Incluye con eso que sea un chamiento loco. ¿Qué tiene? Aumento. ¿Aumento? Incluye loco no hagas foto. A... 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 Te va. A... Te la puede... Te puede pasar algo, loco. Te voy a denunciar o algo Te voy a denunciar o algo Una maqueta de eso ¿Estás loco una maqueta? No, no, no Canta tendencia, te pelo loco ¿Quieres cantarte algo no loco? Cantarte esa de sole, sole ¿Qué es eso? Sole, sole, sole Sole, sole Sole, sole Sole, sole Sole, 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 sole Sole, sole, sole Sole, sole Cuántate todo Tú a mí Pensa Vaya máquina, tío Toma, tío, si te cancha Una palma abajo Sole, sole, sole Sole, sole Toma ahí Alza Agüey Qué grande Vamos a ver Falillo Quiere una moto Te como los huevos Pero qué cojones Una que así Una que así Una que así No, no Que me regalo Que me regalo Pero me regalo No sé Aproximadamente No sé Eso que será Será como una pocket Lo que cojones A lo mejor 70 por hora Compramela Vamos A 70 por hora Quieres ir con la moto Y me voy para la mina No voy para la mina Con la moto Pero para abajo Falta un casco Ya Yo tengo arriba Están arriba No Yo tengo arriba Vamos Vamos a juntar Una multaco Una multaco Una multaco ¿Pero cuánto vale? Siento rico Vale Siento rico Nártelo Nártelo Y una Yo no con magic No hace marreira Que no Pues el mundo que no Me dio la moto Y me regalo Dice Pero no la tiré No la tiro No la tiro No la tiro Ya la Guarda la taza Van Vamos No hay Yo creo que al final lo lía y todo para comprarla Y yo creo que al final se la compra Que creo que es la minimoto Que saco en el primer vídeo O el segundo Si os pasa ahí lo veréis Vamos a ver San Rock el falillo de compras Con par en HD Wow, se me ha liado Toma Se nota que este vídeo es viejo Porque esto ya no se compra Vamos Que bien se portan con el por eso Compare Buena persona falo Se lo pasa como un niño pequeño tío Un crack Tu mamá Sin más se preocupa al pobre Compare Compare Que guapo Que guapo Por dios Para caer a lujo Eso es en Badalona Eso es en Badalona ¿No? Si te dice algo En el rai ¿Qué? ¿Qué me va a ir? ¿Loco? ¿No te dirán nada? No, tío ¿Por qué? Porque me ha comprado el caseito Parecillo, tío, encima se preocupa por él, ¿sabes? Por haberle comprado tantas cosas ¿Qué pasa? ¿No te compras nada, loco? Sí, loco ¿Ponce? ¿Tienes tu sí? No, ¿verdad? Te nadie vendía en pidas, loco ¿Cómo ya lo chido? Compadre de los petisuis de relleno De la gente Loco, cuando te como en petisuis te pongo más grande toda la tía Más bueno que el pan Me gustaría saber si tiene el diamante ese aún Qué crack Vamos, nos quedan dos vídeos aún Bueno Todo hace poco, relativamente A ver si toca Si no la toca revienta Qué rabia Esas máquinas son una ruina ¿No te ha dado dinero? ¿Me la ha chupado otra vez? ¿Sí? Claro, me la ha chupado, falo Qué coraje Qué coraje Son como los chinos, ¿no? Luego se lo sacan todo ¿Qué coraje Cuando se lo sacan todo ¿A él o a mí? Lo están intimidando Yo creo un poco al chaval Este video tío Yo no se para que la han subido al youtube Tampoco Pero bueno Vamos a poner el último Máquinas Me han regalado unas bambas nike Unas nike Hostia puta tío Alma Ha regalado calcetines nuevos y todo Claro que te viene loco Mira Si es que te va a hacer la piel una chaqueta Muy grande Pero si es más grande que está en esa Pruébatela Pruébatela a la piel Pruébatela a la piel Pruébatela a la piel Pruébatela a la piel Le va gigante seguro Que cabrón Pruébatela a la piel loco Bueno vámonos y Que cabrón La trae unas bambas más grandes Que lo que son las suyas Pues bueno chavales Espero que os haya gustado el video Suscribiros en los que no estoy suscrito Darle like Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!